¿Qué es un mapache? Maestro de la noche y de lavarse las manos, el mapache bebé es un miembro de la familia Procyonidae y la encarnación viva del anarquismo pateándote tu fea cara. Dueño de todo y esclavo de nadie, a este animalito bebé también se le conoce como oso lavador, debido a su frecuente hábito de sumergir y manejar su alimento debajo del agua, y porque aparentemente a alguien no le quedó claro qué es un oso. En español su nombre viene del náhuatl mapachitli, que significa el que toma todo con sus manos, un mote muy ad hoc, considerando que este animalito bebé le escupe a la idea de la propiedad privada, y luego se la come. En sus patas delanteras posee un par de zarpas altamente diestras y ágiles, con las que puede manipular fácilmente desde su alimento hasta los medios de producción del capital. Su rostro se esconde perpetuamente detrás del negro antifaz de la revolución. Las clases gobernantes dirán que tiene cara de bandido, pero el mapache bebé sabe perfectamente que la libertad no se compra ni se pide por favor. Su historia es la de los vencidos, la de la resistencia y la de la supervivencia. El mapache bebé no respeta fronteras ni naciones, y este desacato se traduce en su gran adaptabilidad. Jamás satisfecho con la marginalidad de los bosques, el mapache se ha abierto paso en los hábitats urbanos. Este animalito bebé no solo se mofa de nuestras leyes e instituciones, sino que busca derrocar nuestra ingenua ilusión neoliberal de ya haber derrumbado los monolitos del esclavismo, saqueando un basurero a la vez. Es precisamente su alta inteligencia y curiosidad lo que hace de este animalito bebé el agente del engaño y la destrucción más peligroso para el status quo. Basta escravar un poco en nuestra basura para caer en cuenta de los terribles males del capitalismo. Basta observar al mundo desde los marginados ojos de un mapache para entender que primero hay que tragar, luego viene la moral. Así que hoy comamos y bebamos, que mañana, cuando la voracidad y la avaricia de los más privilegiados se acaben con los frutos de la tierra, los habitantes de la basura no tendrán reparo en alimentarse de nuestra carne.